¡Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores! Pasan 14 minutos de la 9, estamos haciendo como siempre en vivo Polémica del Bar en el 10, Canal Uruguay. Ya quiero recibir a uno, ha venido varias veces, es un parroquiano más, pero no lo vamos a ver más seguido, Leonardo Borges, historiador. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor estar acá, es un honor estar acá, esperemos estar a la altura. Sí, vamos a estar a la altura, a cada uno, digo, no quiero hablar. No, 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 no lo tomen a mal, perdón, fue un chiste. Mirá, Puglia, ya se calentó, qué cosa va, no. Bueno, ¿cómo anda mi querida Diana Brasica? Un placer. ¿Todo bien? Yo también espero estar a la altura, gracias de nuevo por la invitación. Nico Lucid, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy buenas noches. Encantado, espectacular, asombrado por la gallardía del profesor Borges con camiseta. Camiseta de maga corta, los jóvenes andan de maga corta, es la onda. Espectacular. Qué bien, me parece estupendo. Yo muy bien, encantado de estar y de compartir una noche más con estos parroquianos de lujo, pero fantástico, Borges, la nena divina, mirala. A mí me gusta siempre que haya una o varias mujeres, el otro día fue magnífico, tres mujeres había, pasamos bárbaro. Por acá tengo al Julio Río. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, piña? Barba medio crecer. Tremendo. ¿Intencional o te olvidaste de...? ¿Va por ahí? No. Viste que ahora se usa la barba media recortada ahí. No, porque me argumentaban que yo me pasaba demasiado tiempo como planeando, planificando, no sé cómo iba a quedar mi pelo o algo por el estilo. Pero empecé una onda más distendida. Informal. Más informal, que a veces lleva mayor preparación que la otra. Quiero decir algo, la primera vez que entro a un bar y sin entrar a consumir ya perdí dos mil pesos. ¿Dos mil o tres eran? Dos mil. Yo dos mil. Me había dicho que era tres mil. La rifa del nene vino acá y... Yo calculé que iban a ser como los nenes, ¿viste? Y serán doscientos pesos. La rifa de doscientos pesos ganás una canasta especial. En economía hay una situación ideal que es poner el precio según el poder adquisitivo de la gente. Pero eso no se puede. Brillante. Eso no se puede. Pero ¿él por qué va a pagar menos? ¿Cómo? No, al menos no. Él no paga. Él no tiene el mayor poder adquisitivo que todos nosotros. ¿Cómo? Él. El señor. El señor es un empresario exitoso de los medios, ya sabemos, poderosísimo. 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 Impresionante. Y ahí eso lo suscribo totalmente. Igual, ¿sabés qué pasa? Siempre hay rebacha. Pero a mí me alegra porque me gusta que a la gente le vaya bien. Sí, claro. No cualquier persona viene. Vos, flaco, tengo tres radios, me compro una cuarta. Mirá, hoy me salió, me compro esto. Quiero presentar al cincuero Gustavo Echel, que nos acompaña. Bienvenido, Gustavo. Un placer tenerte acá. Vamos a estar hablando por arriba de algunos temas de actualidad. Por ejemplo, bueno, estos cuatro jugadores de Nacional que van a tener que hacerse el ADN, porque pueden ser el padre de un chiquirino o chiquirina, no sé exactamente qué es. Vamos a estar hablando de parejas hoy. ¡Opa! De pareja. ¿Cómo eran las parejas de antes? ¿Cómo son las parejas de ahora? ¿Qué es lo que se recomienda? Hay gente que se está cansando con uno mismo. Estamos todos locos. Y además se van de luna de miel. Me voy de luna de miel. ¿Dónde querés ir? Y lo sé, a donde quieras. No, no, no. El debate no se pone de acuerdo. Ahí se confía, ¿no? Es terrible. Es terrible. Quiero decir una cosa que prefiero casarme con cualquiera menos conmigo mismo, te lo digo ya. No, por favor. Un poco aburrido te voy a decir. Bueno, quiero decir, ¿alguien sabe qué se celebra? Bueno, depende. Bueno, ya vamos a meterlo en eso. ¿Alguien sabe qué se celebra el 18 de agosto? Yo lo sé. A ver. Es el día del Pinot Noir. ¡Eh! Sí, señor. Y se tenía pensado hacer una paella. ¿Qué le parece? ¡Qué rico! ¿Ustedes llevan el vino? Tremendo plan, Lucía. Sí, la paella marida excelente con esta variedad. Así que contá conmigo. Llegó primero y viene acompañado por un Don Pascual Reserve Pinot Noir. ¡Qué guay! Don Pascual, para ser primero hay que tener carácter. Y Don Pascual es puro carácter. ¿Regalo para el invitado? No sé hasta dónde se pusieran invitados. Salud. Salud. Creo que solo para vos el regalo. ¿Regalo? Sí. ¿No hay regalo? ¿No lo saludaste? ¿Lo saludaste? ¿Pero lo saludaste a Gustavo? Claro, ya lo saludé. Bueno, muchas gracias. Claro, claro, ya lo saludé. Sería mucho que nos dieran a nosotros también. Me parece que tenía un éxito. No corresponde. Vamos a hacer un asado y vamos a invitarlos con vino a todos los compañeros. Los nuevos y los viejos. Bueno, ¿qué pasó con esto de los jugadores? Arrancaste conmigo el viejo. Sí, sí. Vos sos la componente. No. No, a ver. Uf. Bueno. ¿Por dónde querés que empiece? Escuché por arriba hoy, de verdad. Escuché un rato, pedacitos de radio y no tengo muy claro de verdad el tema como es. A mí me gustaría, ¿puedo manejarte el programa un poquito? Por supuesto. Julio, yo estuve conversando con él en la radio hoy, tiene muy claro el tema, ha aprendido jurídicamente mucho. Me gustaría que hiciera la introducción periodística y yo después aporto lo jurídico. Vamos, estará, me gustó, me gustó, me gustó. Muchas gracias. Julio, ¿qué pasó? Sin dar nombres, por favor. Sin dar nombres, no. Aquí hay una chica que lo que quiere establecer es la paternidad del hijo que ya tuvo. Esta es una situación que se originó en octubre del año anterior, en la cual participaron, yo tengo tres confirmados, con uno de ellos particularmente, ella no se cuidó y lo reconoce que no se cuidó. Lo que quiere establecer es concretamente quién es el padre de su hijo. Lo que sí hay que decir algo, que yo lo he charlado con Diana hoy y que ella lo va a explicar muy bien, que no es una situación como otras que se han originado, donde hay una denuncia, por ejemplo, o han habido denuncias por agresión sexual o por otro tipo de cosas. Aquí no hay ninguna denuncia. Por eso fue lo que me sorprendió desde el comienzo. No hay denuncia. No, porque en este tipo de circunstancias hay una intención del padre, hay una intención del padre de conocer más de lo que él conoce, de saber puntualmente qué fue lo que pasó, cómo pasó. Ella tenía 17 años. Del padre de la chica. Del padre de la chica. Ella tenía 17 años en ese momento. Ella en ningún momento establece que fue ni abusada, ni violada, ni tuvo sexo no consensuado. Nada de eso existe. Ni que hubo retribución o promesa de retribución. Ahí está. Y no hubo promesa, que eso es muy importante, que lo aprendí de Diana, que no hubo promesa de retribución alguna. Por lo cual, no hay configurado ningún delito. A ver, igual que lo que está buscando es quién es el padre. ¿Quién es el padre? Entonces, lo que a mí me sorprendió, que lo que va a explicar ahora Diana, es que en su momento se hablara de Fiscalía, cuando este es un tema civil, no es un tema penal. ¿Me explico? Ahora pasa la pelota precisamente a la doctora. Diana. Sí, acá el tema es... A ver, la chica... Las redes sociales, sinceramente, hoy han sido una cloaca más que nunca. Pero siempre lo son. Sí, pero particularmente cuando hablamos de Peñarol Nacional, parece que hasta sería peor que cuando hablamos de temas políticos, que nos deberían importar mucho más y que la grieta es como que se disfruta la desgracia del otro solo por vestir una camiseta de otros colores. Entonces, las redes sociales han difamado y te quiero felicitar porque vos dijiste sin dar nombres. ¿Te acordás cuando pasó lo de Peñarol? Yo una de las cosas que cuestioné es que la prensa se está transformando, se está realizando, hablando de Jorge Rial, que es uno de los temas que seguramente hablemos también, tratando de ensuciar a la gente sin darse cuenta que atrás de cualquier persona, así esté denunciada por un delito, sigue siendo inocente hasta que haya una sentencia y atrás hay familia, hay hijos, hay madres, hay hermanas. En este caso, como bien decía Julio, la propia chica es la que hace a través de las redes sociales un descargo diciendo fue sexo consentido. Quiero hacer un giro en mi vida porque ella reconoce que tenía una vida que no es la que quiere tener hoy, que es mamá. Estas son las comidas de las que siempre hablamos, que se realizan entre los planteles de fútbol y algunas chicas, muchas son asiduas, otras no tanto. Y bueno, dentro de esa comida es que esta chica tiene relaciones, por lo que ella dice, con uno. Después se habla de otros jugadores que también estuvieron. Yo estuve hablando con gente que estuvo en esa comida y me dicen que habría sido solo con una de esas personas. Me parece fantástico que no se den los nombres y sí, me parece interesante explicar que, como decía Julio, acá no hay un delito, por lo cual la fiscalía no debería intervenir. Porque la noticia hoy es que la fiscalía lo que quiere hacer es una investigación de paternidad. La investigación de paternidad es una instancia personalísima, la puede hacer solo el involucrado. O sea que lo de fiscalía, Sosa es el fiscal, está excediendo sus potestades. ¿Por qué? Porque si ella dice, hubo consentimiento y nuevo retribución y promesa de retribución, perfecto, la fiscalía no tiene que intervenir. Hace mucho tiempo en los temas de CNA, o sea de menores, niños, niñas y adolescentes ahora o de familia, se le daba vista a fiscalía. Eso ya no existe, o sea que eso es una hipótesis descartada. Por lo cual esto debería tramitarse en, hago una demanda, investigación de paternidad. Digo, yo creo que Piñeirúa, como mantuvimos relaciones el 17 de octubre, no se cuidó. Yo no me acuerdo de eso, ¿vos? Yo tampoco, pero seguramente me acordaría. Eso trata de las oportunidades. Tengo la certeza, generalmente ponemos así en las demandas, más allá de que no es específicamente mi materia, tengo la certeza de que sería el padre de mi hijo, entonces quiero un examen de ADN. Y ahí se comprueba finalmente si tú sos el padre de mi hijo o no lo soy. Pará, esto es lo que voy a decir ahí, Ana, para que entienda yo y capaz que para que entienda la gente. Acá interviene un fiscal que no debería haber intervenido. Yo entiendo que... Y esto es como de oficio ahí, pues se entera la noticia, interviene o alguien presenta ahí. Yo no tengo... ¿Entendés la pregunta? Entiendo perfecto la pregunta, creo que de oficio no, porque ya sería absolutamente disparatado. Estamos hablando de una chica de 17 años que dice, hubo consentimiento, no hubo retribución ni promesa de retribución. Yo no sé si el padre de ella no hace la denuncia a través de las abogadas, porque ahora ella es mayor, igual podría serla ella, así que tampoco entiendo por qué metemos al padre. Porque el padre podría actuar en representación de ella si fuera menor, pero ella hoy es mayor de edad. Y pero el hecho fue cuando era menor. Igual ahora siendo mayor podría ser... No puede instar ella, entonces la información, yo hablo porque no tengo ningún conocimiento por ser abogada, más que el que tenemos cualquiera de los que estamos acá. La información era que el padre había denunciado en fiscalía y que fiscalía iba a pedir la investigación de paternidad. Hay tantas mujeres abusadas, hay tantas mujeres que realmente están viviendo situaciones trágicas y que están encajonadas esas carpetas porque la fiscalía no tiene ni el dinero ni el personal como para poder trabajar, que que se esté trabajando en esto parece sumamente extraño. Realmente, tendrían que ir al ámbito de familia, dilucidar si es el padre y después pedir la pensión alimenticia. ¿Y los jugadores van a hacerse ADN? Bueno, yo no hablé con los jugadores, tengo entendido que sí. ¿Y eso es porque quisieron o porque los obliga la ley? Bueno, es que es extraño porque fiscalía no tiene la potestad. A ver, es obligatorio en el ámbito penal, por ejemplo, en un homicidio. Vos no podés rehusarte a que yo te saque sangre para relevar si es la misma de la escena. Ahí yo te puedo conducir por la fuerza. Ustedes quieren un juzgado de familia acá. Pero en un juzgado de familia se establece claramente que nadie puede ser conducido por la fuerza. Lo que sí pasa es que hay una presunción simple de que sí serías el padre si tú no te presentás. En un caso, en un tema de familia, donde hay una investigación de paternidad, no es solo el que no te presentes al ADN para que el juez diga, no, Piñeru, es el padre del hijo de Dayana. Está igual acá nadie está diciendo que los jugadores renieguen del tema, ¿no? No, acá hay dos cosas que me parece que... Me explico lo que quiero decir acá. Acá tenemos que separar. Lo primero de lo que decís vos, Julio, es que acá en ningún momento se denuncia que hay un abuso, que no fue consentido. No, 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 por eso. No, pero en la fiscalía está todo el mundo hablando de un abuso. Claro. Porque cuando vos hablas de una fiscalía de delitos sexuales y de una menor, la gente parece no entender que una menor puede consentir una relación sexual con un abuso. ¿Y sabe lo que pasa? Lo que mencionaba hoy, seguramente hay gente que nos está mirando en este momento que inmediatamente sabe qué es lo que aflora. Ah, cuando pasó algo con los jugadores de tal equipo, dijeron y debatieron. Y cuando pasa en este otro lado de la vereda, no se dice absolutamente nada. No, este es un hecho más bien. A ver, acá puede haber una observación deportiva. Si es correcto lo que está pasando con demasiada asiduidad, que haya comidas de jugadores que desembocan en situaciones complicadas. Pasó toda la vida, Julio, pero antes las mujeres no denunciaban. Está bien, está bien. Que haya pasado toda la vida no implica que esté bien. No, eso ni que sea. Estamos en un profesionalismo cada vez más exigente. Entonces digo, aquí hay dos observaciones que se pueden hacer. Una se puede hacer una observación deportiva. La preocupación del club de que este tipo de situaciones se reiteren, porque no es una excepción, se reiteren. Lo otro, si después el jugador que tuvo relaciones con esta chica está casado y tiene su familia y en este caso tuvo una actitud fuera de su matrimonio, es un tema de él con su esposa, que no me corresponde a mí. Y es moral, no judicial. Exactamente, es un tema moral. En este momento lo que hay no se configura ningún delito y lo que marca muy claramente Dayana, con mayor consistencia jurídica que yo, es que el tema derivó hacia una fiscalía y no hacia un juzgado de familia. Cuando vos querés establecer la paternidad de un hijo, vas a un juzgado de familia. Sí, pero derivó a la fiscalía, ¿por qué? ¿Quién lo presenta a la fiscalía? ¿Quién le solicita a la fiscalía el que intervenga? Eso es lo que en las noticias no se conoce. ¿Es el padre? Eso es lo que circuló en la noticia. Eso es lo que circuló. Nosotros no lo sabemos, los que nos informamos a través de... Yo no fui a la fiscalía a hablar con el fiscal porque no me va a recibir porque no tiene por qué informar. No, seguro. Además no estás en el caso tampoco. Pero lo que se dijo en las noticias fue, el padre denunció y la fiscalía de tal turno de delitos sexuales está actuando. Pero no se sabe si hay delito. Bueno, señores, si no hay delito, digan, esto acá no excede nuestras potestades, dirímanlo en el ámbito pertinente, que es el ámbito de familia, en donde sí se tiene que dirimir porque todo el mundo necesita una filiación. Eso que ella dijo se realizó siempre y antes las mujeres no denunciaban. ¿A santo de qué se siguen haciendo? ¿Por qué se siguen haciendo? ¿No tienen otra forma de divertirse? Y Sergio, a ver, es un tema... Porque eso de que suceda y sucede y sucede... No, no, no. Pero no pasa solo con los jugadores de fútbol. Pero ya lo sé. Bueno, pero estamos hablando en este caso de los jugadores de fútbol y se da en forma reiterada. Entonces yo le pregunto a él que conoce el medio, yo no lo conozco el medio. No, lo que yo te quiero decir es que en este momento se está originando con una asiduidad que no sé si es la misma de siempre, lo que sí te puedo asegurar es que se sabe hoy y antes no se sabía. ¿Correcto? Bueno, se sabía, Julio. Bueno, no, pero antes... No, nosotros lo sabíamos. Antes era extraoficialmente, antes... Lo que estábamos vinculados al deporte lo supimos siempre. No, pero está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que hay una diferencia entre saber y poder demostrarlo. ¿Correcto? En este tipo de circunstancias, como en lo que pasó con la fiesta... Primero, la fiesta de Nacional cuando se originó dentro de un hotel en medio de la pandemia cuando los jugadores estaban en una burbuja. ¿Correcto? Eso se originó, fue un hecho de suma gravedad. ¿Por qué? Fue un hecho de mucha gravedad. Porque estábamos en medio de una pandemia, los jugadores estaban en una burbuja, asistieron mujeres... Pero seguía sin ser jurídico, seguía sin ser jurídico ni delictivo. Claro, sin ser jurídico ni delictivo porque ninguna de las chicas que estuvo en el lugar denunció. Ahí fue una decisión interna que Nacional tomó y dijo, bueno, como había cámaras, pudieron detectar determinadas situaciones que se originaron. Y hubo una persona, que esto lo voy a contar hoy, hubo una persona que le pagó a la chica que trabajaba en el hotel, que iba limpiando habitación por habitación, que recogiera la basura de cada una de las habitaciones y le colocara el nombre a quien pertenecía la habitación, o sea, número 207, por decirte algo. En el 207 que había, esto, esto, esto y esto. En la 304 que había, en la 208 que había, esto, esto y esto. Porque era un piso que estaban todos los jugadores... ¿Pero eso para qué? Para saber qué jugadores habían participado y qué jugadores no. Para que tengas una idea, para saber si había un preservativo o no, para saber si había botella de vino o no, para saber si había botella de whisky o no. Eso fue una investigación interna que nació en el hecho. Hubo otra situación con la fiesta de Peñarol que ya excedió lo interno de Peñarol. ¿Por qué? Porque fue una fiesta que se hicieron, que se hizo por parte de los jugadores, que terminó con aquella famosa denuncia... Donde tampoco se tendrían que haber dado los nombres, como lo hablamos acá, ¿no? Ahí está. Que nosotros no lo dimos acá. No lo manejamos. Que ahí sí, la famosa fiesta en el local, ¿te acordás? Sí, sí. Le tanto dijo Patricia Lapartusa, ¿se acuerdan? Exacto. 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 Esa situación. Y se da esta tercera situación, que de repente... Bueno, a ver, han habido otras que también se han denunciado en un barrio privado, que han estado hasta las 4 o 5 de la mañana, donde los vecinos fueron... A veces fueron, porque había ruido. Ahí está, ahí está. Pero esta también, en realidad. Bueno, pero... El tema es que el problema es que todo el mundo se está haciendo eco hoy, porque la persona que se habla es una persona muy exitosa en este momento, que está atravesando un gran momento deportivo, a quien se señala particularmente. Entonces es, peguémosle al exitoso. Eso es lo que molesta. Estamos perdiendo la ética, estamos perdiendo la empatía hacia quien no está viviendo una situación. Y a mí hay otra cosa que me preocupa mucho, que hoy lo hablaba con gente vinculada al deporte. Qué preocupante, que siendo deportistas, que tienen que cuidar su salud, que además tienen familia, si mantienen relaciones sexuales extramatrimoniales o no, problema de cada uno. Pero para los jóvenes, digo, concienticemos, usen preservativos, muchachos. Porque acá no hay tema solo del brazo. Es lo que dijimos el otro día. No se concibe tener sexo desde la pandemia del SIDA. Hasta el momento no se concibe tener sexo si no es con preservativos. Digo, si se configura una paternidad, pues está. Todas las consecuencias. La pensión alimenticia que va a tener que servir. Seguro. Claro, el punto es ese. Yo digo, si fue el año pasado, el bebé ya nació, no sé, el sexo, no importa. El bebé ya nació. ¿Por qué esto no se hizo desde otro lugar? O sea, ese jugador o esos jugadores, ¿por qué no se hicieron el ADN antes? Eso es lo que no entiendo. Esto no es un secreto. ¿Por qué esto llegó tan lejos? Porque nadie se lo pidió. Pero la familia de ella, recién ahora. En el momento en que se hace una demanda, en general el procedimiento, deshago esa demanda, el juez dice, X persona tiene que hacerse el ADN. Si no, ¿por qué te lo vas a hacer si vos no tenés sus sospechas? Porque quizás nosotros pensamos que ese jugador tiene la sospecha y que a veces el jugador dice, no, no, pero yo me cuidé o yo nunca estuve con esa chica. Por eso digo, es un poco de problema. Pero un juez de familia puede obligar a alguien a hacerse un ADN. No, por eso lo decían. En el ámbito penal se puede, en el ámbito de familia no. Si llega algún punto, si llega el punto de que este jugador, esta persona no quiere. Creo que hay voluntad de hacérselo además. Pero si él no quisiera, si hay una denuncia en un juzgado de familia y esta persona o cualquier otra no quiere hacerse una ADN. Es una presunción simple. Para reconocer, si hay una presunción y la persona no se presenta, se determina que la persona es efectivamente... Sí, a ver, básicamente, en criollo es eso, pero en realidad es un cúmulo de pruebas. Porque si vos no te presentás, está la presunción simple, o sea, presunción en tu contra de que, bueno, no te presentaste, probablemente tú seas. Ahora, si esa chica, el día 17 de octubre, cuando, si no me equivoco, es esa la fecha, no estaba en Uruguay, evidentemente, esa presunción simple no va a servir para condenar y que digan, sí, X persona es el padre de esta criatura. O sea, es un cúmulo probatorio. Yo hace un rato leía unas sentencias, le agradezco a la doctora Menéndez que me pasaba una sentencia justamente de un juicio que ganó en donde él no se presenta a hacerse el ADN, siempre en el ámbito de familia, pero como no había un cúmulo probatorio, ya no pudo dar muestras fiacientes de que se había mantenido una relación sexual, no se pudo determinar finalmente... Bueno, Maradona terminó siendo, aceptando la paternidad de Diego Junior por eso, porque él no se hizo el ADN. No, y hay que ver... No se hizo también porque ella... Igual en otros países es una presunción que tiene mucha más fuerza que acá. Y hay que ver también porque ella demoró, concretamente, en hacer la denuncia. Pero la hace ella. Yo creo que la hace el padre. Hola, hola, es el padre. ¿Es verdad que el padre está relacionado con el nacional? Sí. Sí, eso sí. Hay otra cosa que yo quiero decir, que lo charlábamos con Julio en la radio, y qué ha pasado. Acá estamos hablando de una menor porque que quede claro, una menor puede tener relaciones sexuales. De los 12 años para abajo siempre es violación, pero después la autonomía progresiva de la voluntad permite que el consentimiento sea válido. Una chica de 17 años puede tener relaciones con una persona de 60, de 50 o de 40. Y es lógico porque a los meses cumple 18, si a los 18 tiene autonomía total, nadie pasa de ser una persona sin conciencia a tenerla solo por cumplir. Entonces, esto es lógico. Pero ojo, porque acá hemos visto en la fiscalía que se dice, pero ¿y quién puso la botella de whisky que tomaron? ¿Quién compró la carne? Ah, eso es retribución. Entonces, ojo, ¿a dónde puede llegar a derivar esto? Bueno, en la calle metió la polémica con el tema de la... ¿Cómo se dice? Fibra óptica. Fibra óptica. Vamos a escucharlo a ver qué dice el presidente. La fibra óptica, que fue una buena obra que se hizo en el gobierno pasado y el anterior, puso fibra óptica en Pocito, en Buceo, en Malvin, en Punta Gorda. ¿Dónde la va a poner este gobierno? En Casavalle. La fibra óptica se puso en Punta del Este, en algunos barrios de Maldonado. ¿Dónde lo va a llevar el gobierno en Maldonado? A un barrio que se llama Cerro Pelado, a un barrio popular. ¿Por qué eso es ser justo? Qué rara la declaración para mí llamativa, presidente. Por lo general no entra en polémica, ¿no? ¿No te llamó la atención? Pero de cualquier manera, a ver, yo estoy investigando el tema y quiero decir algo sobre el particular. Yo creo que hay parte de cierto en los dos, porque la polémica se genera particularmente con la intendenta de Montevideo, con Carolina Alfonso. Sí. ¿Correcto? Que en su momento fue la presidenta de Ante. ¿Qué es lo que sucede? Aquí Uruguay ya tenía fibra óptica. ¿Dónde se produce o cuándo se produce la explosión de la fibra óptica y la gran inversión de la fibra óptica? En el año 2011. Del año 2011 al año 2015, Uruguay realmente hace una fortísima inversión en fibra óptica y llega a muchos lugares. Pero ¿qué pasa? En el 2015, Antel se queda sin caja para el tema. Curiosamente, aparece la construcción de la Ante. Yaren ahí también, en ese momento. Entonces, a ver, la reflexión puede estar en, nos quedamos sin caja y no pudimos cumplir con toda la fibra óptica que pretendíamos colocar en el interior, en varios lugares de interiores y en varios lugares también aquí periféricos de la capital. Y esto es así, efectivamente es así. Entonces, en este momento, y te termino con esto, en este momento hay 130.000 lugares que tienen el cobre todavía, 130.000, que es un objetivo del gobierno pasarlos a fibra óptica. En este momento siguen existiendo 130.000 que son de cobre. Pero reitero, la fuerte inversión se hizo de 2011 al 2015. Por eso el presidente dice que hay que también reconocer lo que hizo el gobierno anterior. ¿Por qué? Porque en temas tecnológicos no es que las cosas se hacen de un día para el otro. Hoy se puede trabajar con 5G aquí en Uruguay en función del buen trabajo que se hizo durante el gobierno anterior. Leo, es raro igual la declaración. Es raro, por lo general no entra polémica de este tipo de presidentes. Es chiquitaje. ¿Es qué? Esto es chiquitaje. Para mí es chiquitaje, a mí no me gusta, porque ahora somos todos expertos en fibra óptica. Nos pusimos a estudiar y entonces hablamos de fibra óptica y qué sé yo. Pero en realidad me parece chiquitaje, me parece lamentable. Me parece lamentable más... ¿Pero vos no sabés de fibra óptica? No, la verdad que no. De fibra óptica particularmente no. Es algo que hoy por hoy la fibra óptica es elemental para quienes son comunicadores. Digo, Uruguay fue la inversión que hizo en el 2011. No, no, pero está bien, pero dice como de costado, ahora somos expertos todos en fibra óptica. Perdón, no es que hay que ser experto o no. Basta con estudiar un poco y analizar y tener un mínimo de sentido común para poder opinar. Porque vos no tenés que ser experto o meteorólogo, aquí está Nube el Cisnero. Pero si mirás para el cielo, está oscuro y está relampagueando, sabés perfectamente que va a terminar cayendo agua. Leo, vos ibas a otro lado. Sí, a mí lo que me pasa es que este tipo de declaraciones me parece un chiquitaje político. Me extraña del presidente, me extraña muchísimo. Porque además acusar al Frente Amplio que de alguna manera, como dice Julio y tiene razón, fue el que propició todo este cambio tecnológico en Antel, me parece bastante lamentable. Creo que es un golpe directo a Cose, ¿no? Acá lo que se está jugando es otro partido. Es un partido que tiene que ver con las candidaturas. Pereira dijo que en realidad, bueno, se ve que está nervioso por la... Porque le bajaron las... Por el resultado de las... Y capaz, no sé si está nervioso, pero no es el estilo que me parece que un presidente debería tener. Él tiene determinados perros que pueden hacer ese trabajo. Me parece que él, como presidente, no debería entrar en eso. Y tampoco Cose debería entrar en contestarle. Me parece un chiquitaje absoluto. Absoluto. No, yo lo puse en Casavalle. Y además Casavalle se ha convertido en la figurita. ¿Por qué le vamos a decir que el presidente entró en el chiquitaje? Capaz que hizo simplemente una observación, porque tenía información de que en esos lugares no se había colocado la fibra óptica. Él reconoce el trabajo fantástico que se hizo con la fibra óptica y cómo llegó, y que ese trabajo fantástico nos permitió, hasta en la pandemia, bueno, recuperar y hacer un montón de cosas. Claro, pero es una conversación por elevación al frente amplio de no, de alguna manera, estar detrás de los barrios más pobres. Y si no hay alguien que estuvo detrás de los barrios pobres, fue el frente amplio, por favor, que estuvo. Pero igual, mirá que varios barrios pobres. Bueno, pero él hizo una observación, él hizo una observación sobre, no sé, este gobierno lo va a colocar en Casavalle, y la señora Cose salió a decir que por lo menos estaba mal informado, y directamente el presidente actual de Antel le dijo a ella, usted está desmemoriada, porque yo tengo acá la carta que ella firma y que le manda a Gurméndez, justamente, hace, bueno, en el año 21, donde le dice justamente que hay que colocar la fibra óptica y pone Cerro Norte, La Paloma, Paso de la Arena, Zona Oeste, Santiago Vázquez, Paja Blanca, Santa Catalina, parte de Casavó, Unidad Casavalle, Toledo Chico, y acá sigue la lista. Entonces, me parece que la discusión es una discusión, como estoy de acuerdo contigo, me parece de tenor muy menor. Exactamente. Es decir, el presidente hizo una observación porque tenía el conocimiento de esto. Pero entonces se la contesta también con barrios en los cuales se puso fiel. Sí, y ella contesta dependiendo de su trabajo. Los barrios los marca bien, como diciendo, ustedes pusieron los barrios con fiel. Sí, y pone el ejemplo de Maldonado, yo no digo... Es una relación así nomás. Pero no, yo no dije que sea así nomás, digo que hace una observación porque tiene una referencia de que en esos lugares no se colocó la suerte. Me sorprendió la pausale. Me sorprendió el acto de populismo tecnológico del presidente de la República. Yo discrepo con Leo, este no es un asunto menor. La discusión política se pica y se pone condimento, pero este es un asunto muy importante porque hace a la gestión política de las empresas públicas la generación de liderazgos a partir de las presidencias de determinados entes. Y sin ir más lejos, la confrontación entre los líderes políticos mayúsculos, el presidente de la calle POU y Carolina Cose, que hoy es intendente de Montevideo y que no hablan básicamente de ningún tema nacional, salvo cuando hablan de Antel, que es la niña de sus ojos. Y sí, que empezó su plataforma ahí. Bueno, sí. La militancia ya tenía una trayectoria. Cortito, cortito, Luzich. A ver, cuando él dice eso, lo que está haciendo de alguna manera es agregar todo esto al terreno moral. Los buenos y los malos. Nosotros apostamos a los pobres y usted a los ricos. O sea, lo coloca en un terreno moral que me parece que lo saca de alguna forma del terreno en el cual tiene que estar. Que es el terreno de... Se ha hecho ingenieras de veces en el Uruguay. Absolutamente siempre. Yo puedo coincidir contigo que eso en Uruguay se exagera, pero todos los partidos lo han hecho y el Frente Amplio lo ha hecho precisamente. Pero no deja de ser un chiquitaje. Ahí es donde tiene razón. Es más, debería ser una política de Estado. No es chiquitaje para nada. La verdadera discusión no está acá. Julio, esto no es chiquitaje. Esta es la principal discusión que hubo en la política uruguaya en las últimas semanas. Las últimas semanas. La calle POU y Carolina Cose. Pero tantas cosas serias para discutir, Nicolás. ¿Cómo? Tantas cosas serias para discutir. Bueno, ¿en qué barrio no se puso? Veámoslo, coloquémoslo. Sigamos construyendo a partir de lo que ya se hizo. Parece una política. Pero no, no. No, se hagan lo que cada vez estoy más lejos de la política. Yo podría ser una buena candidata. Yo puedo... Entendrá lo que decís. El problema es que no estaría encontrando partido, pero tengo diferencias con todos. Yo creo... Yo creo que déjame poner la verdadera discusión. Julio, discúlpame. Tiene un tema político. A ver, lo que dice Dayana. Esto se va construyendo y se van sumando barrios, ¿no? No es que es por ponerle en un barrio y puede ser... La red se va ampliando. Pero Julio dijo algo muy importante. Una pausa. El impulso fue 2011-2015. Porque en 2015 vuelve Tabaré Bajas a la presidencia y hace una revisión presupuestal. De ante él y de ANCAP, que fue el gran tema. Exacto. Entonces es importante. Y vuelve a la pausa, Julio. Y ahí cierran la canilla. Para mí, el trasfondo real, que esto tiene una connotación electoral, preelectoral, no tengo dudas. No tengo nada más mínima duda. Está, Julio, me toca ir a la pausa. Pero yo te lo digo después de la pausa, entonces. Dale, perfecto. Seguro. Vamos a estar hablando de pareja con Gustavo. Vamos a dedicar todo el segundo bloque. Cortito, te lo digo cortito después de la pausa. Dale, dale, pausa. Antes de irnos, quiero decirles... Che, ustedes siempre hablan todos a la vez. Parecen niños, chicos. Pero, ¿en serio? Es el niño interior que quiere un regalo por el día de la niñez. Bueno, aprovechen que en Mercado Libre hay hasta 40% off y 15% extra con Visa. Ya mismo. Entro en la app y elijo un regalo. Notable, bien, Nico. Bien, notable. Bueno, muy bien. Quiero decirles que en Audical estamos de aniversario. Cumplemos 26 años brindando las mejores soluciones auditivas de los uruguayos. Por todo agosto aprovechar las promos 2x1 en audífonos seleccionados. ¿Dije 2x1? Sí. Dije 2x1. Dijo. Mejor que recuperar un oído es recuperar los dos. La gente da una consulta gratis al 1-88-99-1-88-99. En Audical somos un año más líderes en soluciones auditivas. 44 minutos pasan de las 9 pausas. Vamos a hablar de parejas. ¿Cómo eran las parejas de antes? ¿Cómo eran las parejas de ahora? ¿Cómo son las familias de ahora? ¿Cómo son las familias de antes? Hay un lío con la fiesta porque, claro, mamá está separada de papá, pero a su vez tiene una pareja. Entonces hay que coordinar con los abuelos de la pareja de la mamá. Los abuelos de la pareja de papá. ¿Puedo agregar una cosa? ¿De que las mujeres adultas estemos con hombres más jóvenes? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Pausa! Y ya seguimos aquí en el 10, el canal. El canal igual. Que nada impida disfrutar tu día. Protege y cuida tus huesos y articulaciones con el colágeno y magnesio de Ana María La Justicia. El aroma, el sabor del café de la mañana y la espuma, un secreto bien guardado. Capuchinos Ornex. Ornex. Cada día cocinando juntos. La seguridad en el tránsito depende de vos. Es un mensaje de Bay con implantes dentales, productos Zapolio y cubiertas y cámaras para motos y bicicletas Service. Pensá que industria uruguaya es calidad. Mirá, termotanques Warners, cortinas Cortifast, cerraduras Elisil y pinturas Ulbrica son industria uruguaya. ¡Gracias! ¡Escuchonadito! ¡Qué guay! Polenta, polenta. Y voy a traer un par de banderines que me mandó un televidente. En realidad un amigo, Gonzalo Cazulo, del Sporting Club del Uruguay. Nos compró en un remate, no sé qué. Voy a traer la... ¿De verde y rojo? ¡Ay, no lo estoy viendo! Y bueno, trae, cuando quieras trae. Traigo, traigo. Le pedimos al amigo Gisuguiña, a Víctor Zalani, alguno de esos. Bueno, acá está, ¿eh? Así que será un honor tener el banderín de Wander colgado en nuestro bar. Grandes amigos de Wander. Grandes amigos de Wander. Chifle Barrios, un beso. Al Chifle Barrios. Al Chifle Barrios. Un montón, un montón. Bueno, ¿querés limpiar de verdad? Sí. Pásate al lado Karcher de la limpieza. El Karcher le limpia hasta el IVA a varios productos seleccionados. Sí, IVA off en hidrolavadoras, aspiradoras, limpiadoras de vapor, lavadoras de moquete y limpia vidrios. Conseguirlos en toda la red de distribuidores del país. Solo, atención, hasta el 15 de septiembre o hasta agotar stock. Karcher le limpia hasta el IVA a sus precios. Karcher, un beso. Muy bien, ahí estamos bien. Ya, quiero la hora. Uh, no, bueno, esto no, no. Papá, 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 papá. No soy tu papá. Investigación de paternidad. Hola, hola. Es mi papá. No, no soy tu papá. Bienvenido, Jorgito. Hola, tío. Hacía tiempo que no venía. Muy bien. Yo asumo el rol de tío. Claro, quiero que sea mi padrino. Que sea tu padre, ya que estamos. No, vos no soy mi papá. Yo no soy tu padre. Somos los botas de agua. El domingo es el día del niño. Sí. ¿Qué me vas a regalar? Yo. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé. ¿Qué quiere que le diga? No tengo ni idea. Sí. ¿Qué quiere que le regale? No tengo ni idea. No, no, no sé. Vale, vos me tenés que regalar algo, papá. Vos tenés plata. Dale, vos sos dueño de un canal. Vos sos dueño de tener radio. No, no, no. Está diciendo un pará. Tenés varias radios. Cada vez compran más radios. Yo no sé dónde sacas esas cosas. Tenés un canal de televisión. ¿Cómo vas a tener un canal de televisión? Y tenés un club de básquetbol. No, no, no tengo un club de básquetbol. Al contrario, estoy momentáneamente ayudando, dando una mano ahí. No, aquí ayudando. Si vos decís ganen y ganan. Pierden, pierden. No, no, no. Eso lo hacen solamente los dueños. He dicho muchas veces, pierdanse este año, entonces. Porque eso no fue muy bien. Bueno, pero vos sos mi superhéroe, papá. Uy, qué lindo. Ah, qué lindo. Yo, cuando sea grande, quiero ser como vos. Oh, qué lindo. Que la gente me reconozca, aunque no tenga ningún talento. No deja de ser un poco cierto todo eso que dice la... No, es un chiste, papá. Te hice un poema. A ver, a ver, a ver. Y lo quiero leer para todos los presentes. A ver. ¿Cómo le va, psicólogo? Muy bien. Me alegro. Va esto para el Día del Niño, pero te lo hice a vos, papá. Gracias. Qué peligro. Mi padre es refamoso. En la tele siempre lo veo, aunque también se lo ha visto en algún que otro video. No sé de qué se ríen. Ahora no sé qué se ríen. Suéltame, pasado. Tranquilo, no te impacientes. No te pienso incomodar. Si me haces un buen regalo, del tema no pienso hablar. Lo está amenazando. Lo está amenazando. Es muy corcial. Tremendo. En polémica es quien conduce, el que aparta cuando hay lío, el que siempre está parado y el que aguanta a Julio Ríos. ¿Le gusta, psicólogo? Muy bien. Ok. Qué panzada te estás haciendo vos. Es el dueño del canal. No, no soy. Mi abuelo dice asombrado, hay que ver dónde llegó, con esa cara de abombado. Eso lo dice mi abuelo. No, no. Parece. Siempre. Sí. O el papá es su mamá. No, no. Tu papá que lo viene en el programa de público. Ah, estuvo muy bien en el programa. Siempre que estás emocionado y siempre te veo, no te olvides del regalo, porque yo también te quiero. Gracias, por favor. Gracias, gracias. No, a ver si tenía... No, porque tengo un número de rifas para venderte. Me voy. Ya está. Ya está. Me voy. ¿Cómo estuve, psicólogo? Muy bien. Bien, gracias. Chao. Chao, chao. Chao, chico. Chao. Por favor, seguridad. ¿Qué es eso? No sé cómo entra. Entra, dice cualquier disparate. Lo amenazó por poema. Es una locura. Me quería decir algo cortito para terminar el tema. Julio, me pide y nos vamos a meter el tema pareja. Ahí está. Bien cortito. Yo para mí el tema... A ver, el presidente agitó las aguas. Ah, volvimos. El presidente agitó las aguas respondió Carolina Cosse porque más allá de la fibra óptica en este barrio, en este otro barrio no, en esta ciudad sí, en esta ciudad no, lo que está ahí subyacente es fortísima inversión desde el 2011 hasta el 2015. Después del 2015, bueno, Antel se queda un poco sin caja, que es cuando construye el famoso Antel Arena, que costó 120 millones de dólares. Entonces, ahí está el verdadero, para mí, muy humildemente, para mí está la verdadera lectura subyacente a lo que se dijo por parte de cada uno de los sectores. Claro, pasa que si arrancamos con esto, vamos a seguir. Vamos, vamos, vamos a llegar. Es lo que yo te dije. Si vas a arrancar con esto, después todos van a querer contestar. Ah, está bien. Bueno, muy bien. Hablemos de las paredes. Bueno. Ahí tiró una puntita, tiró la querida Dayana, que es mujeres... La tiralo vos, porque para que no sea que yo diga, está mal dicho después. No, conmigo no. A mí me gustan los piropos. No, tranquilo. Mujeres adultas, que estamos con hombres más jóvenes, está cada vez más de moda, dicen. Está cambiado, cambiado. La pareja tradicional cambió. Arrancamos por ahí. La pareja tradicional, por lo menos uno la ve como aquella pareja de hace muchos años, que bueno, siguen existiendo, que son novios, se casan, y toda la vida, hijos, nietos. Cada vez hay menos, ¿no? Cada vez hay menos. Yo me acuerdo, yo siempre hablo con mis amigos, que cuando yo iba a la escuela, el hijo del separado... Totalmente. Era... Ah, pobre... Muy traumático, pobre... Pobre loco, sí, hay que ayudarlo. Ahora está al revés. Ahora es así. Pobre loco... ¿Cómo que no están separados? No, ah, qué poca onda tienen tus padres. No, no, no hace extremos. Pero evidentemente esto ha cambiado radicalmente. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí. Ha cambiado mucho la pareja. Bueno, lo que recién decían, se ven mujeres mayores con hombres menores. Gracias a Dios. Hay diferentes concepciones con respecto a eso. Hay investigadores que dicen que es ideal una mujer que tenga 10 años más que su pareja varón, que es una buena conjunción desde el punto de vista psicológico y también desde el punto de vista de la fisiología, de la sexualidad, por ejemplo. Estoy pensando que a mí me pasa, puedo tener una novia con nietos. Sí. Pero antes se decía que era... Pero antes se termina... Hoy es el día de nietos, vamos a visitar a los nietitos de la pareja. Vamos, sí, vamos, Olga, vamos. Vamos a visitar a buscar a los nietos de la escuela, perdón. En un momento se decía que por ahí lo ideal era que el hombre tuviese 12 años, por ahí, más que la mujer. En realidad, bueno, los investigadores dicen que eso es diferente porque, de hecho, el hombre vive 10 años menos que la mujer. Exacto. Entonces, que muchas mujeres quedaban viudas antes de tiempo, digamos, solas, y que, bueno, ese sería uno de los motivos. Pero también hay otras investigaciones que hablan en general, tanto de las diferencias de edad en las mujeres como en los hombres, que dicen esas investigaciones que cuando uno tiene una pareja que es 9 años mayor o 9 años menor, las probabilidades de seguir juntos en el tiempo se reducen a la mitad que la población general. O sea, que es más difícil. Para repetir, cuando hay tanta diferencia de edad... Cuando hay 9 años o más. Dura menos porque son personas de otro mundo, de otra generación. No creación es difícil, para arrancar. Ven diferente el mundo, tienen otros valores, otros objetivos. Porque no es lo mismo si yo tengo 30 y el 20, que si yo tengo 40 y el 30, o el 45 y el 35, ¿no? Estás tirándole, estás buscando. Laiana va a seguir hasta que llegue a la edad de esta. Son diferentes números. ¿Cuánto o no sé cuánto? Me está diagnosticando el fracaso. No, no, no. Yo te entiendo, Ayana. Mirá lo que está diciendo. Estás mirando a tu marido, no sé, a tu novio. Claro. En la tele dice, uy, lo queda poco. Lo veo como una fortaleza. Lo veo como una fortaleza. ¿Qué ves como una fortaleza? La diferencia de edad. ¿Sí? Mi esposa tiene 14 años menos que yo. Bueno, cada uno va a hablar de las dos cosas personales. Si no digo esto, me mata. Pero en realidad creo que se potencia de alguna forma, porque es verdad que son generaciones diferentes. Pero me parece que hay mucho para hablar. Sí. La pareja ha cambiado mucho. Yo tengo que contar mi experiencia como terapeuta de pareja. O sea, hace unos 15 años, las parejas que llegaban a una terapia tenían mucha cohesión interna. O sea, tenían mucho como estabilidad interna. Porque tenían cuatro factores que ahora faltan bastante. Uno era que tenían un buen entendimiento sexual. Había menos estrés, había más tiempo para la sexualidad. Entonces, los problemas sexuales ocasionados por el estrés, por los problemas cotidianos, eran mucho menos. Entonces, tenían eso que los apuntalaba. Como ese pilar. Te puedo hacer una... Perdóname que te interrumpa, porque para mí es medular lo que vos estás diciendo. Comprendo lo que decís del estrés, pero también creo que antes las mujeres no decíamos que no. Entendíamos que teníamos la obligación, y sobre todo generaciones anteriores, de decir que sí, por miedo a que, bueno, mi marido me engaña porque yo no quiero tener sexo. Me parece que la mujer empoderada sabe decir que no, y sabe entender que no es su obligación mantener relaciones sexuales porque es una pareja. Sí, sí, sí. Eso ha traído problemas en la actualidad. Sin duda. Conflictos que hacen que esa pata, ese pilar que había, ahora es más inestable. O sea, porque, bueno, surgen discusiones. Antes, como tú decís, la mujer no decía nada. Ahora tiene su propia opinión y la dice. Pero el hombre también tiene su propia opinión y lo dice. Y eso genera estabilidad en ese primer pilar que es fundamental. El segundo pilar que tienen las parejas, o tenían antes más, es la admiración. Las parejas se sentían admiradas unas de las otras, sentían como que eran personas de alguna manera especiales, únicas. O sea, habla que no hay amor si no hay admiración. Es uno de los componentes, diría. Es uno de los componentes muy importantes de la estabilidad interna de la pareja, la admiración, el sentir que estamos con alguien que de alguna manera es especial, que es diferente, que no es común y corriente. ¿Y ahora hay menos de eso? Hay menos de eso y hay más competitividad. Las parejas compiten, el hombre compite con la mujer y la mujer con el hombre. Entonces, a veces, no se ven esos rasgos que uno podría admirar, sino que se lo ve al otro como un competidor. ¿Y no se transforma en más tóxico? Porque me da la sensación, hoy por hoy, que las parejas son mucho más tóxicas de lo que eran antes. Por supuesto. Hoy en día se separan mucho más las parejas y lo distintivo es que las relaciones de parejas son mucho más cortas. En los países civilizados, digamos, en las grandes ciudades, más del 50% de las parejas terminan separándose en menos de 4 o 5 años. ¿Pero eso no es bueno? ¿Eso no es parte de no me quedo al lado de alguien que no me hace feliz? Es bueno, por un lado, porque uno tiene la chance de buscar desarrollarse con otra persona. Pero también tiene el otro aspecto de que al uno no profundizar en la relación, no tiene la oportunidad de crecer en pareja, de mutar, de que eso sea una alquimia. Porque ahí me parece que algo de lo que tiene que ver, me parece con algo que dice Dayana, porque ahora se dice vos, la verdad, hay una corriente que dice esto es más sano, no quiero estar más contigo, no quiero estar más contigo. Pero por otro lado dicen vos, lo que pasa es que ahora nadie se fuma nada, en la primera de cambio, ya no me gustó dos cosas, no se llega capaz que ese proceso... Claro. Y en cualquiera de las dos vos escuchás y vos podés tener razón, claro, siempre los primeros años son más lindos, ¿no? Claro, claro. Son los lindos. Bueno, ¿cuántos llevás vos? No, no, no. Cuatro meses. Se va claro. Se va tres. Los primeros tres meses son excepcionales. ¿Tres meses? No, tres años. Tres años. Tres años. No, pero me explico ahí. Sí, sí, sí. Hay como una cosa que me parece que está bien que antes las parejas se ataban, incluso hasta siendo infelices, y tenían 50 años. Pero ahora también parece como que nadie se da la oportunidad. O sea, hay menos compromiso, menos de trabajar para lograr algo. O sea, estamos como una cultura de lo instantáneo. Entonces, además hay muchas opciones de conocer otras personas hoy en día. Antes nos presentaban a algún amigo, de algún familiar, pero ahora cuántas opciones hay. ¿La parte sexual, la admiración, la competitividad? No, no. No, eso es parte de algo que destruye la... Pero bueno, el tercer factor, el tercer factor importante que antes las parejas tenían mucho es la amistad, el compañerismo, el poder compartir las cosas, el poderlo hablar. Hoy en día es más superficial eso de la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Y por qué es eso? Y eso se debe a que hay como otros vínculos, de repente, otros factores que son factores a través de los cuales uno puede formar opinión de algo. Que antes no existía eso. Y el patrón, por ejemplo, el modelo. Porque muchas veces uno se cría bajo determinados modelos que, bueno, a la distancia uno puede llegar a criticar, que fueron malos o que fueron espectaculares, de acuerdo a la perspectiva que cada uno tenga. Pero digo, lo que decía Piñe recién. Hoy también hay un modelo de... Si no te gusta, olvídate. A otras cosas mariposas y ya está. Como que hay poca paciencia, como que ya no se tolera tanto como se toleraba antes. Porque también yo supongo que convivir durante muchísimos años forma parte de una serie de cosas. Del amor, por supuesto. Pero también hay una negociación de yo tengo que bancar determinadas cosas que no me gustan de vos. Y vos también vas a bancar seguramente determinadas cosas que no te gustan de mí. Supongo que el amor también va teniendo diferentes caras y va mutando con el paso del tiempo. Como para que se pueda tener una vida en común. No es lo mismo la luna de miel o los primeros tres años que cuando uno lleva 30, 40, 50 años de casado. No, por supuesto, por supuesto que no. Además las personas, al principio de una relación, los primeros, digamos, 18 meses, si somos optimistas, trata de mostrar todas las partes buenas que tiene. La mejor versión. Nadie va a arrancar diciendo... Y no mostrar las partes malas. A mí no me gusta la cosa. No ha habido un cambio fundamental. Y yo creo que no nos podemos olvidar y que ella lo nombró en un momento dado. Es el empoderamiento de la mujer. Cuando la mujer deja de ser un objeto para pasar a ser sujeto y tener una vida independiente y poder realizarse y pierde absolutamente todos los miedos de expresar y de decir y tomar la iniciativa desde una acción conjunta hasta la acción sexual, el hombre, es decir, no se había enfrentado a esa situación. No. Porque el hombre era el macho dominante. Por supuesto. Y era justamente el proveedor, pero también el que dirigía la relación. La mujer empieza a abrir un abanico de posibilidades que yo creo que le mueve el piso al hombre y mueve el piso a la sociedad toda. Sí, sí, justamente. Y las parejas, sobre todo el hombre que no se adapta a esa nueva situación, que no sabe ser flexible, que no sabe ser resiliente y vivir eso como un impacto, sí, pero ser flexible y poder reacomodarse. Si no se reacomoda hoy en día, yo veo como las parejas muchas terminan. ¿Y el cuarto pilar de Gustavo? Y el cuarto pilar... Está bien porque está siguiendo el hilo. Está bien, está bien. Me había olvidado el cuarto pilar. Al cuatro vamos tres. Así yo no me pierdo. El cuarto pilar son los proyectos en común. En común. El proyecto de vida. Que ahora no hay proyectos en común. Ni siquiera a veces tener un hijo es un proyecto en común. Críen animales. Pero un proyecto en común, ¿qué encierra un proyecto en común? Puede ser compartir un hobby, decidir tener hijos, comprar una casa, no sé, viajar. Algo que los impulse al futuro. Entonces cuando todos los otros tres pilares están como tambaleándose, si hay un proyecto conjunto, eso los mantiene unidos. Pero si no tienen nada en el futuro, la pareja se cae. ¿Qué rol juegan? Perdón. No, digo, si ese proyecto no te puede atar, porque vos decías, un viaje, uno a veces escucha que trabaja con clientes todo el tiempo. No, bueno, porque hasta que cuando volvamos de Grecia me separo. No, porque después de que tenga el NN cinco años, muchas veces esos proyectos en común o una empresa en común termina siendo la razón de la infidelidad para estar al lado de una persona. A veces uno de los dos integrantes de la relación genera proyectos, entre comillas, para mantener esa relación artificialmente. Y el otro está pensando lo que tú decís, cuando vuelvo de Grecia me separo. Pero son proyectos creados. Pero también el mundo económico. No hay que ir a Grecia. Este mundo económico. La dependencia económica. Sí. Eso también puede ser una cosa de crisis y otra, es decir, durante muchos años las mujeres no se separaban porque eran dependientes económicamente, por supuesto. Ahora, hoy en día, con el proyecto de vida que estamos teniendo, la mujer se transforma en un ser independiente desde el punto de vista económico, no va a depender. Y el no depender es directamente una situación de libertad. ¿Te permite elegir? Sí, sí, te permite elegir. Un pequeño apunte, perdóname, profe, pero coincido plenamente con Sergio. El cambio que ha significado de la sociedad y la economía, que la mujer empiece a volcarse al mercado de trabajo, ya en muchos lugares es una paridad, es un cambio sustancial. Igual creo que en el pasado había separaciones de hecho. Se mantenía la formalidad del matrimonio, pero eran parejas totalmente separadas, cada uno con su otra pareja o con una vida totalmente distinta. Digo porque a veces se ve la superficie. Lo otro que me parece potentísimo el enfoque del experto, de Gustavo, es que los cuatro pilares están vinculados. Porque la verdad que vos generás amistad cuando de alguna manera u otra tenés un camino común y generás admiración. Vos no admirás a alguien que conocés hace seis meses. No. ¿Te pasa lo mismo con los artistas o con los amigos? Vos a un amigo lo conocés. Él la peleó toda la vida, es un capo, hizo esto que solo yo sé y que se lo jugó por tal y lo admirás y después metes cinco macanas más y lo seguís queriendo. Como pasa con los hermanos, con los hijos y con toda la gente. Yo creo que esto es muy interesante porque todo es un complemento. Pero hay un tema, porque vos con los amigos no vivís. ¿Entendés lo que te quiero decir? Vivís cosas. Vivís cosas. Vivís cosas. Pero no convivís. No convivís. Lo dejás de ver un mes, capaz. Entonces siempre es más fácil. Después de la macana esa que vos decís que bueno, se va de... A no, por supuesto. Pero la verdad que si vos tenés una relación que la verdad que no te aporta nada y llega un momento de decir vos, esto se fue al diablo, vos cortes. No es que cortes la amistad, pero la dejas morir. En cambio, hay cosas que son muy fuertes porque además después pasa lo mismo en relación de pareja. Después vienen momentos bravos y después capaz que tenés que te separás. Y a veces se vive como un drama que no lo es. Y si lo es, bueno, es un momento malo. Pero creo que era Benedetti que decía la realidad mantiene los archivos al día. Todo lo que vos construiste por lo menos en un pedido de largo de tu vida se mantiene y es virtuoso. Eso también hay que saberlo me parece que valorar. Le quería preguntar por... Déjame terminar de meter esto porque a veces a las parejas no les une el amor sino le espanto en realidad. Simbler Rodríguez decía en una canción que hagamos como nuestros abuelos de la lástima un amor es eterno, ¿no? Porque en realidad la lástima, el tema económico y un montón de cosas que mantenían parejas que parecían por fuera maravillosas pero no eran maravillosas. No. Porque puertas adentro en algo horrible que nos enseñaron cuando éramos chicos y es cada casa es un mundo no te metas. Terrible enseñanza que nos dieron a todos pero el punto es que me parece que el amor es una construcción social y como una construcción social va aputando va cambiando, ¿no? Por ejemplo Artigas se casó con su prima José Artigas se casó con su prima Rosalía Villagrán pidió permiso al Obispado de Buenos Aires porque era su prima directa pero no se casó por amor se casó porque ella era muy grande muy vieja ya tenía 30 años y entonces nadie le iba a querer en un momento en el cual Siempre pensé que había sido por amor No, en un momento en el cual a los 15 años ya se casaban por lo tanto una mujer grande para aquella época entonces él se casa con ella ¿está? Uno podría decir por lástima bueno, tienen cuatro hijos de los cuales dos mueren pero tienen cuatro hijos por lo tanto era una lástima activa pero el punto es que claro, el amor va mutando entonces uno ve bueno, nosotros estamos más relacionados con lo que es el amor caballeresco con la idea de el amor de tu vida y todo eso ha ido mutando ha ido cambiando a lo largo del tiempo y creo que estamos en este momento en un cambio lo que decía Sergio el papel de la mujer está cambiando el patriarcado de alguna manera se está poniendo en tela de juicio cada vez más igual no tanto como debería se está poniendo en tela de juicio cada vez más y entonces de alguna forma creo que está también mutando el amor sí, pero yo creo que hay una línea media en lo que vos acabas de decir recién que le quería preguntar y con algo que decía el piñe también vos decís no me voy a quedar al lado de alguien por lástima ni me voy a quedar al lado de alguien por el que dirán etcétera etcétera cosas que de repente antes pasaban pero tampoco irme al otro sector donde no me banco absolutamente nada bueno, la verdad sinceramente si esto no es como yo quería bárbaro me tomo los tíos me voy me rajo o sea yo creo que también el convivir origina como decía anteriormente muchas veces es una negociación hay personas que son le gusta todo que esté en orden que la casa esté perfecta hay otros que vienen y llegan y tiran las cosas arriba entonces ahí se genera un choque para convivir más allá del amor que haya y todo lo demás y que el desgaste no vaya provocando un desequilibrio en la pareja tiene que haber inevitablemente una negociación donde cada uno las partes tiene que ceder y me parece que esa paciencia se ha ido perdiendo pero es una construcción la pareja es una construcción y es una construcción que pasa por diferentes aristas y que directamente tiene que construir dos personas de igual a igual no uno superior al otro y dos que se admiren y dos que formen el proyecto y dos que tengan la libertad y la suficiente valentía de expresarse sin herir al otro y analizar construir en conjunto ahora si la situación es tengo que bancar al otro ahí ya no es la misma historia pero no es a la misma vez no se puede bancar al otro lo que hay es amar y construir yo quiero decir algo ¿cuánto daño le ha hecho a la humanidad y a las parejas la concepción católica de la monogamia? muchísimo daño muchísimo daño yo creo que ese es uno de los problemas de raíz que tenemos esta concepción que nos viene instalado de que el amor esto no quiere decir que yo lo piense de que el amor ¿qué programa que está viendo el novio hoy? no pero me parece que es una buena discusión que se tiene que dar vos decís que el poliamor por ejemplo no yo no lo practico me parece que socialmente y culturalmente tenemos que avanzar mucho más para poder practicarlo porque si no termina siendo una cosa libertinaje y no libertad pero creo que el concepto de monogamia y entender que el amor y el respeto pasa desde ese lugar ha llevado a las mentiras que son lo que terminan destrozando una pareja porque si vos pasas una pareja en la confianza no necesariamente tiene que ver con que sea una relación sexual única en lo que tiene que ver con lo sexual y estamos hablando de una pareja si es una pareja si es pareja es monogámica ¿por qué? porque si no es un par pero Gustavo estamos hablando de un modelo de pareja hasta ahora las parejas han modificado hoy hay varios modelos de pareja hablamos de la pareja hasta ahora la pareja universal porque cuando habló Dayana vos hacías con la cabeza de la monogamia y demás interesante el tema de la poligamia del poliamor del poliamor tan famoso pareja abierta pareja abierta yo quiero contar mi experiencia como terapeuta que es de lo que sé ocurre muchas veces que vienen parejas a terapia diciendo diciendo que bueno que quieren vivir en poliamor marbal fantástico bueno ¿por qué viene? bueno porque no nos entendemos no sabemos bien cómo hacer esto pero si uno analiza un poquito más que es lo que lo que tiene que hacer el terapeuta de pareja ve que uno de los dos integrantes de esa relación de pareja fue descubierto en una infidelidad que es el origen del poliamor bueno culano lo que hacemos es legalizarlo claro entonces se arrancó mal el tema el engañado muchas veces no digo que siempre pase eso trata de aceptar el poliamor como una forma de continuar esa relación de pareja con la esperanza de que hoy o mañana se vuelva a revertir la situación y no sea ya poliamor sea una pareja ¿y cómo le deciste en este momento no muchachos eso no es por ahí? bueno yo ayudo que se den cuenta no les voy a decir que les conviene hacer o no pero ayudo a que se hagan conscientes cualquiera de los dos y el tema de los hijos por ejemplo ¿cuánto influye hoy por hoy el cambio que también los hijos han tenido en función de este mundo totalmente diferente yo tengo dos hijos me da la sensación a mí me da la sensación tal vez sea yo el que estoy equivocado que estamos frente a generaciones que son bastante más egoístas o sea están muy sumergidos dentro de una vida tecnológica hay menos espacio para poder ingresar para poder conocer sus cosas para poder saber un poco qué es lo que piensan y qué es lo que sienten son factores externos que hacen también que ocurra lo que recién hablaba que las parejas duran menos tiempo porque tenemos la consistencia interna de la pareja que la dan esos cuatro pilares básicamente hay más pilares pero también hay factores de consistencia externa y factores que llevan a la desestructuración desde afuera de la pareja por ejemplo hijos problemáticos hijos de otras relaciones que integran de alguna manera una polifamilia por decirlo de alguna manera diferencias económicas entre uno y otro de los integrantes ¿qué tiene que ver esto con el amor? no tiene nada que ver con el amor pero puede hacer que el amor se desestabilice que se desgaste el amor es algo vivo y tiene que ser nutrido y no tiene que ser dañado con cosas tóxicas aunque sea afuera ¿qué es esto del amor propio? ¿cómo que le pone el nombre? ¿cómo es? sol y amor sologamia ah, sologamia esa es espectacular la sologamia en realidad sologamia es cuando alguien se casa consigo mismo yo lo veo primero de todo una de las personas que no se va de luna de miel uno también con uno mismo sí pero una de las personas que hizo famoso esto es una persona que tiene mucha influencia en internet que es hindú y bueno no hay que descartar la posibilidad del impacto del marketing que puede haber tenido haber hecho la fiesta bueno todo en las redes sociales pero hizo una fiesta que invitó la gente ya no queda nada por inventar que alguien se case y arme una fiesta para casarse con el mismo la hizo a todo lujo a todo trapo si hay fiesta bienvenido no, no, no pero muy fuerte la verdad que la capacidad de asombro lo único que no pudo hacer fue la parte de la ceremonia que hacen los hombres ¿cómo? que en la India hacen una ceremonia especial el hombre cuando se casa con los hombres esa parte faltó en el casamiento porque se casaba con ella misma ¿y con quién? bueno, pero digo ¿hay un grado de narcisismo muy importante? lo bueno que no hay lío en la familia pero más allá de que alguien se case con uno mismo yo veo en los jóvenes muchas veces que están como desencantados de las relaciones de pareja o sea, tenían expectativas tal vez muy altas que no se pudieron colmar y encontraron de repente en vez de el cielo el infierno y están tendiendo como a descartar la posibilidad de vivir en pareja es cierto y estar solo hay algo que está bueno en eso que creo que también por una concepción social, histórica no sabíamos estar solos no sabíamos entonces el trabajar el estar solo el sentirse que uno no fracasa como mujer si no se casa si no tiene un hijo a determinada edad el que una abuela o una mamá no te esté preguntando ¿y para cuándo nene me traes a la novia? che, ya dejaste o te digas quiero tener nietos exacto me parece que de lo absurdo de la sologamia lo que se puede rescatar es esto de está bueno estar solo también y reivindicar esa soledad el quererse uno mismo y empezar a trabajar en lo que uno mismo tiene y no en función de otro también las sociedades han evolucionado cuando pensamos en el sexo hoy en día vos encontrás gente joven que te dice directamente estoy de novia sin ningún problema pero él sabe que a mí me gustan las mujeres y él me conoció yo teniendo una relación de mujer lo quiero mucho pero tal cosa y hay otras parejas que te dicen yo estoy con ella con Susana pero vengo de una relación con Juan si hay tantas como haces eso porque en la época que mis padres se casaban directamente esas cosas ni siquiera se verbalizaban ni siquiera se decían perdona dijiste Susana el miércoles Susana en sonríe Susana Jiménez el miércoles en sonríe no sé si alguna vez estuvo en un programa en vivo Susana Jiménez en Uruguay como invitada excepcional no se lo pierden el miércoles pegadito a su rayado perdona Leo no sé para quién iba no estábamos hablando con Gustavo perdona pero dijiste Susana me tengo acordé que en realidad hay tantas formas de amar como personas existen en el mundo o sea no hay no hay una fórmula de cómo hacerlo y la misma persona a lo largo del tiempo va cambiando su forma de amar lo importante es que haya un sentimiento que sea sano que no sea producto exacto de algo enfermo en el fondo porque eso va a terminar mal siempre que era lo que estábamos hablando hoy que hay mucha toxicidad hoy en día porque digo también me parece que hay una diferenciación clara entre el enamoramiento que según dicen los expertos lleva aproximadamente unos 12 meses 14 meses algunos dicen menos bueno algunos menos 12 días 14 días 12 días dos horas dos horas tres horas y el amor hay una diferencia muy grande muy grande es la diferencia el enamoramiento es una conspiración biológica es hermoso o sea es una serie de cambios bioquímicos en el cerebro que nos hacen nublar la razón es de la etapa más linda es igual sí sí pero no puede ser permanente porque el ser humano no podría tolerar su fisiología estar permanentemente en estado de enamoramiento entonces es algo transitorio digamos como un truco de la naturaleza para procrear básicamente con alguien y eventualmente perpetuar la especie nuestra genética ¿qué rol juega el sexo en el tiempo de una pareja por ejemplo en la continuidad de una pareja ¿qué rol? o es diferente para algunas personas no es algo que esté en el mismo porcentaje para todo el mundo es muy importante en el sentido de que es la puerta de entrada de la pareja no es toda la casa no es toda la casa a veces puede ser a veces a veces no picaresco a veces Julio es así exactamente que el motivo por el cual llegamos a formar una pareja con una persona es el mismo motivo por el cual nos separamos de esa persona o sea entramos en esa relación porque esa persona nos impresiona mucho intelectualmente su forma de pensar sus valores y terminamos separándonos por ese mismo motivo era demasiado perfecto hay un concepto que a mi me gusta me gusta mucho que es un concepto de un chileno que se llama Humberto Maturana que es el de pegajosidad biológica el dice que las personas nos unimos y nos juntamos por una pegajosidad biológica dice él sacándole un poco de amor romántico del siglo XIX y a mi me gusta mucho ese concepto de esa pegajosidad que no solamente es a través del amor de pareja sino a través de las amistades hay como algo que hace que te juntes con uno y no con otro la cuestión química él le llama pegajosidad bióloga bueno hay una bióloga que dice que como los animales nos agradecemos por el olor por la ferormona sí o sea que si te tirás ferormona sí hay perfumes que dicen que no entiendan otra cosa que habría que analizar si el sexo a la pareja le hace bien o si termina siendo el sexo el problema de todos los males en la raza humana depende de cómo cómo se haga el sexo no a ver depende depende mucho cuando el sexo yo creo que está sobrevaluado ¿sabes? que está sobrevaluado está sobrevaluado el sexo compartido no el propio claro ¿se entiende lo que voy? no compartido pero pará no te quise poner una prieta no yo te lo explico si querés la relación la relación sexual claro porque uno puede tener sexo con uno mismo claramente la masturbación es una de las cosas que se recomiendan los hombres y las mujeres pero creo que esa la relación sexual entre dos personas en una pareja o la necesidad de tener sexo para el hombre sentirse con su masculinidad está exacerbada y sobrevaluada y también termina haciéndole daño yo estoy de acuerdo con lo que dijo pero además otra cosa mucha gente ni siquiera conoce el cuerpo suyo propio para poder darle satisfacción al del otro así que esa es otra cosa importantísima si pensemos que está sobrevaluado pensemos en el hecho este de Jennifer López que se vuelve a juntar con con Ben Affleck exactamente y hace un un contrato un contrato que él tiene que tener cuatro veces relaciones sexuales por semana con eso infirmable no no él lo firmó lo firmó pero además con sanciones económicas de no cumplir con el contrato pero esto real no puede ser real está chequeado no puede ser real no puede ser real no puede ser real el contrato o está chequeado las cuatro veces es lo que se ha dicho ellos habían salido hace 20 años ya se separaron ya se separaron no pero están viviendo en casa separadas por elección ah ah dentro del contrato no perdón bueno pero de repente no pero más fácil a ver si estamos con con la mente abierta y ahora estamos viviendo otro mundo totalmente diferente no tenemos que descartar el matrimonio con casas separadas no para nada yo creo que es una posibilidad de cara al futuro porque por ejemplo un matrimonio con casas separadas evita el desgaste que es pero imposible de otra manera Julio Río Conchip ¿firma el contrato de Jennifer López? ¿de que cuatro veces? sí muero en la cama ahí ya está gracias por todo si vos me decís que eres una muerte placentera sí lo firmo por lo menos me muero arriba de la cama y él y por qué decís el desgaste ¿qué hay de desgaste? estás planteando una cosa interesante el desgaste estabas hablando una pareja al vivir de casas separadas evitas el desgaste evitas el desgaste que se genera la convivencia sí hace un tiempo había un grupo de psicólogos de California que hablaban de cuartos separados correcto hoy en día hay otros investigadores que hablan sí de casas separadas y hay otros que dicen de países separados todavía no llegaron arrancó con los cuartos ahora uno en África y el otro vas a ver que no vas a tener ningún problema no todavía no llegaron pero ya van a llegar los de países separados entonces hablan de casas separadas pero no muy alejadas de repente como en el mismo barrio entonces cuando cuando quieren estar juntos es fácil estar juntos y cuando no parece mucho más honesto eso no sé si más honesto es mucho más caro seguro seguro que es más caro claro pero digo pero para Julio para se supone que también es lindo convivir con él bueno pero está bien cuando querés no sé hacer actividad con vos no es que vos agarrás y te casás idealización hay una idealización de la pareja la casita los niños la cama si la cosa no funciona hay una manera de funcionar mejor hay que sacarse el ideal y ir por lugares totalmente pero tampoco el hecho de que obvio hace casas separadas implica que te veas una vez a la semana vos podés vivir en casas separadas y al contrario tenés ganas de estar tres días juntos tres días juntos en el tercer día ya entraste a ver que se desgastó un poquitito a ver que querés estar un poco solo pero también puede tener sus problemas porque no todos tenemos ganas al mismo tiempo entonces yo puedo tener ganas de compartir una película perdón voy a hacer la realista uruguayo para el televidente el televidente está bien dos aquileres dos UTE dos OCE pero pará hoy Sergio decía la construcción de la pareja no somos Jennifer enganchado yo te lo tengo como si fuera a la conferencia si Julio que dice usted no no lo que quiero decir es hay veces esto pasa normalmente en cualquier pareja hay veces que quien está más enganchada es la mujer hay veces que quien está más enganchado es el hombre hay veces que ella tolera más porque porque está en una etapa de realización personal y está de otra manera mentalmente y hay veces que le pasa al hombre o sea es muy difícil estar los dos en el mismo nivel de tolerancia y de amor muy difícil usted Gustavo quería agregar algo que es cierto si casas separadas son más gastos pero imaginate lo que son divorcios sucesivos si no son más gastos la gente quiero decirte que no necesito imaginarlo es caro no yo creo que creo que lo que lo que plantea Julio no estoy de acuerdo porque en realidad si vos empezás una pareja yo creo que los problemas y los conflictos se solucionan de a dos y ahí eso potencia también la pareja creo que esto que dijiste al final Julio va en contra de lo que dijiste al principio que hoy en día la gente está como acostumbrada a tengo un escollo y voy por aquel lado no trato de pasarlo claro y me parece que vivir en pareja van a haber un montón de problemas la construcción de la pareja es enfrentar los problemas también si enfrentan juntos cuando pasa que no tenés ganas de enfrentarlos juntos yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo ahora yo lo planteé el tema no lo planteé como un ideal no lo planteé como un ideal me estoy de acuerdo con lo que está mencionando no no estoy de acuerdo con esto o sea también el atravesar por malos momentos fortalece 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 individualmente y fortalece me parece buenísimo lo que dice Leo pero escuchándote a ti y a Dayana vos decís también si no tengo ganas pero la pareja es algo más que la suma de dos y de las necesidades de uno y del otro es un proyecto común y es algo que tiene un espíritu común y la admiración no se va a generar si vos no tenés un trayecto y un proyecto común pero además hay ejemplos de a montones para empezar en Uruguay creo que estamos vos Gustavo me corregirás pero en sociedades que pueden tener en algún grado más apertura hay uno de los miembros de la pareja tiene un trabajo le surgió un trabajo en otro país o en otro lugar arma la valija y se van los dos y uno renuncia a trabajo y siguen porque renuncia que es una palabra muy importante cuando tenés los hijos cuando el otro tiene trabajo cuando tenés que renunciar a cosas porque tu pareja está enferma a ver y todo eso tiene una lógica porque la pareja no es la suma de dos cosas es un espíritu común por eso cuando Julio dice está bien a veces los decibeles son distintos sin duda pero si no hay una cosa común me quiero casar contigo Nico después de todo esto que hiciste te hubiera que elegir de todos acá con fiesta con fiesta con fiesta con fiesta claro por supuesto igual la concepción del príncipe azul el cuento de hadas aquello que nos contaba Disney durante muchos años a las mujeres nos ha cambiado mucho la cabeza y eso también lo llevamos a la práctica y a veces también otra de las cosas que veo y lo veo con mis amigas y con gente de nuestra edad es que a veces la mujer gana más que el hombre y al hombre se le hace muy difícil soportar también por su historia cultural es el cambio ese cambio de que hablamos hoy entonces todos estos cambios que han llevado a que nuestro género haya tomado un empoderamiento bueno las riendas de nuestra propia vida lleva a que también el compañero que uno tiene al lado se tenga que adaptar a eso eso es indudable y a veces no es sencillo pero todos los conflictos del desencuentro en la pareja lo dice muy bien claramente Julián Marías que dice que el ser humano que más ha evolucionado en los últimos 40 años es la mujer y esa evolución le ha movido el piso al hombre y el hombre no ha sabido de alguna forma reaccionar a tiempo algunos no es general no han sabido reaccionar a tiempo y entonces ahí es donde viene el desencuentro pero estoy totalmente de acuerdo que la construcción y el espíritu es lo que funciona si para cerrar algo de este bloque porque nos vamos a la pausa de este bloque y bueno quiero rescatar un tema que se habló acá pero que no no llegamos a desarrollarlo que es el poder estar solo que tú traías es muy importante porque solo una persona que es capaz de estar sola puede estar en pareja porque si no está en pareja por una necesidad no por un deseo no por un placer sino porque necesita estar con alguien para tapar la soledad el miedo a la soledad también muchas veces uno se acostuma a estar solo y después es muy difícil volver a estar en pareja bueno porque la está pasando bien si la está pasando bien te quiero decir vas adquiriendo determinados vicios cuando estás demasiado tiempo solo bien Sergio si en este programa hablamos un poco de todo y nos encanta debatir pero hay algo que no tiene debate el préstamo que más te conviene está en quien me presta punto com punto uy entras completas tus datos buscas el préstamo que mejor se adapta a tu perfil y elegís el que más te conviene yo elijo ser práctico elijo quien me presta muy bien estaba llegando el lunes cumpleaños Wander nada que ver para el Wanderín estaba mirando que es de 1902 o sea el cumple Daniel Carreño Enzo Francesco Chiple Barrio Chapita Blanco que lo amo Luis Noé Báez y me escopé Celso Sotero era el arquero Gustavo Rey otro conocido Walter Pelletti mi padre fue preparador físico de Wander cuando juegan la Libertadores Devoto Bordaberri me está tirando nombres por todos lados Bonomi Bonomi ¿Bonomi era de Wander también? Juan Francisco Moletález perfecto pará ¿cómo se llama el teclaista famoso que es fanático de Wander? super bien super bien que es flor de tipo no jugó el trapo y Bordaberri tampoco jugó ah por eso te dijo Bordaberri no estoy hablando de Itza Gustavo Rey tampoco les juro que yo pensé no conozco a ningún Bordaberri que se juega el baile de Tabárez el trapo el trapo que lo puso por primera vez en la historia en una Copa Libertadores de América fue la primera vez que un equipo que no era nacional de Peñarol llegaba a una Copa Libertadores de América en el último minuto del partido jugando con Nacional en el centenario gol del trapo Olivera lo metió en la Copa Libertadores ¿qué año Julio? el sotero ¿qué año? lo dije año eso fue antes del 75 fue en el 75 llegó la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y con directividad vivís como en ningún otro lado disfruta todos los partidos en vivo en un solo lugar y con la mejor cobertura como solo DirecTV Sport te lo puede dar ¿no tenés DirecTV? contratalo al 0800 8197 desde 1190 pesos mensuales y beneficios con tarjetas de crédito impresionante carreño un crack no quería comentar Luisito y Daniel tengo que hablar de Miguel Lucic mi viejo y fui toda mi infancia a ver a Wander vi a Wander a Francesco Le y después a Ben Gochea en el Viera y en todas las canchas ¿y viejo de Wander? sí, mi viejo todavía no sabe como mis hinchas de defensor ¿y cuál es el mayor el mayor ídolo de Wander? Barrios sí, claro yo estoy de acuerdo aprovecho y le mando un beso grande a Chola de que está en San Carlos que es una capa y que nos está mirando ¿es ite a Wander? no no, no es ite a Wander la metiste en saludo si vos miras ya hablamos 120 años 120 años 120 años ¿qué? ¿Chola? cumple digo ah Wander pensé que era Chola Chola pausa y ya seguimos en el 10 el canal uruguayo estamos mezclando cosas Centel contigo las 24 horas en todo el país con solo apretar un botón Centel probalo sin costo todos los cocineros ponen alma y vida a sus preparaciones porque usan la manchega la manchega alma y vida de cada comida dos minutos pasan de las 11 seguimos en vivo haciendo Ponerme Canal Bar en el 10 el canal uruguayo cerran los ojos unos segundos seguime imaginate unos días en un hotel cinco estrellas con desayuno buffet obsequios y mucho más ¿te gustaría poder regalarle a tus hijos un paseo realmente inolvidable? bueno viví la experiencia rubio en agosto con tus compras participas de un increíble sorteo para vos y los más pequeños de la familia visitanos en nuestras sucursales de Montevideo o Colonia o si no seguinos en redes que es arroba óptica rubio celebremos el día del niño en familia bases y condiciones en óptica rubio.uy te llevas los mejores lentes la mejor atención y todavía capaz que te vas a vacaciones un beso grande a Robert y a toda la familia Robert a toda la familia rubio sí algo para cerrar para cerrar de las parejas de lo que quieras si querés puedes mandar para mí el 5 de oro sale tal cosa bueno para cerrar para cerrar mal sirven las terapias recomendale a la gente que está ahí sirven las terapias de pareja ¿la preguntás a mí? sí y no sé nunca hice bueno nunca decís mucha gente piensa que no algunos psicólogos también pensamos que es relativo porque ¿qué sucede? las terapias de pareja sirven en dos situaciones específicas tienen que darse dos condiciones una que el amor todavía esté vivo no puede muchas parejas en Uruguay me consta llevan a su otro su media naranja a terapia cuando ya está muerto el amor entonces no hay psicólogo que pueda revivir eso o está en el CTI y también en el proceso que va a ser genial atención porque la pregunta va a ser bien el amor muere una sola vez no vuelve no vuelve no resucita no es que muere 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 pero hay que estar seguro pero hay que estar seguro que murió ¿cómo sabes si murió? a veces parece que está muerto pero está dormido no está muy bien dicen donde hay cenizas tal vez contéstate las dos respuestas que sí que no bueno y el otro factor importante para que una terapia de pareja funcione es que uno va a una terapia de pareja con la idea de ¿qué estoy haciendo mal yo para cambiar? la mayoría de las parejas de repente vienen con la idea de quiero que le digas a mi pareja que es lo que ella o él está haciendo mal entonces espero como que de brazos cruzados que la situación cambie sin hacer nada entonces la opción es como que una terapia de pareja funciona mucho cuando es como por prevención que es muy importante ir como prevención no cuando antes de que explote la bomba claro antes de que explote y cuando cada uno de los integrantes de esa pareja viene con una actitud de bueno quiero ver que es lo que yo estoy haciendo mal para cambiarlo y para que esta relación salga adelante una cortita ¿te puedo hacer una pregunta Gustavo? cortita existe a ver ¿cómo se le denomina a la adicción que tiene una persona hombre con una mujer o mujer con un hombre? codependencia es una adicción similar a la que uno puede tener a cualquier droga es la situación en la cual contigo no soy feliz pero sin ti no puedo vivir es una situación muy deteriorante para los dos integrantes de la pareja o sea la codependencia generalmente se da en forma recíproca y es algo muy dañino que bueno que lleva a hechos extremos como el suicidio o el asesinato ¿no? total Gustavo si tuvieras que hoy hablar sobre la locura uruguaya ¿cuál es el síntoma? el síntoma principal de la locura uruguaya yo diría que son los miedos los uruguayos tenemos muchos más miedos que antes miedos irracionales que nos limitan mucho en la vida y nos dejamos yo creo que la locura es dejar que el miedo dirija nuestra vida en vez de nosotros llevar la vida hacia donde queremos llevar muchas gracias muchas gracias por venir leo gracias algo para cerrar cortito del pie ¿cómo pasaste leo? muy bien como siempre muy bien espero volver ya te mostramos algunos recovecos del canal gracias leo gracias ríos ¿por qué terminó la denuncia en fiscalía? creo que gallana también tiene una fuente informativa tenemos diferentes fuentes informativas porque es el padre el que lo mandó exacto Sergio gracias nos vemos el domingo nos vemos que pases un buen fin de semana y la gente también un muy buen fin de semana gracias Lucic buen fin de semana y la verdad que un placer haber estado con Gustavo Ekrod un aporte buenísimo y bueno este nuevo panel rotativo que hay aquí espectacular Dayana gracias ojalá la gente se divierta como nos divertimos nosotras pues es un placer venir acá y ojalá se sienta del otro lado lo mismo y un beso grande para Patricia Madrid que andaba con la cuna nana pero seguramente el domingo ya me fue a acompañar te va a mejorar 7 pasan de las 11 gracias por acompañarnos esperamos el próximo domingo cuando volvamos a hacer polémica en el bar en vivo como siempre en el 10 el canal 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 el canal